Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones Algo nos unen a los dos Mi espada son unas armas de guerra Los bastos son para luchar Sigue, 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 tengo en la cárcel Sigue, sigue, sigue No preciso ni decir, pero es bueno si sentir Que eres tú mi gran amigo Te ruego, ábreme la puerta, va y no va Welcome to the Hotel California Such a lovely place Such a lovely place Oh, hey! Todos, todos, todos Oh, hey! Mi gente De tu querida presencia Gobernante Che Guevara